No se ve, ahora no quiere, ahora no quiere, ay si puedes, ay gracias, gracias, un técnico de computadoras, gracias, es que mira, tengo aquí abierta ya la presentación y aquí me dice que ya se está viendo allá, pero no se ve, no, mira, dice, ay si le cambiamos los cables, ah bueno a lo mejor yo creo que si le cambiamos los cables, puede ser que sí, sí vea, a ver, sí porque no creo que sea la computadora, porque vengo de otro salón y en el otro salón no tuve problemas, ay a ver, tú que estás alto, ¿crees que te pueda subir y prenderme el cañón desde allá? Sí, ahorita que te diga, ahorita que te diga le pones, sí, porque no se ve, no quiere, no quiere, no quiere ver si no creo que sea la computadora, a ver.